Hay que ponerle un alto a los gobernadores que quieran abandonar su puesto. Debería de haber una reforma política en el país para que todo gobernador termine su sexenio y no abandone la gobernatura, el poder, a mitad del camino. Porque tocan proyectos, porque se les dio el voto para gobernar los seis años. Con Ebrar, yo lo conocí cuando Tesla fue clave, ya se nos andaba yendo. Yo no tengo mucho respeto, pero el proceso de MC, por las llamadas que recibí ayer, quieren un naranja nato y tangible de origen. Por eso ayer recibí muchas llamadas pediéndome que me animara. Nuevo León es una tragedia persistente. Tres alternancias. En el 97 llega Fernando Canales Clarión, gobernador panista, con unas expectativas muy grandes. Se alborota porque gana Fox en el 2000 y se va de secretario de Economía y de secretario de Energía. Dejó tirada la gobernatura y por eso gana el PRI en el 2003 con Natividad González Parás. En el 2015, el bronco, toda una expectativa que iba a sacar al PRI de Nuevo León a Rodrigo Medina con un fracaso de administración, se va también como candidato presidencial. Y ahora, Samuelito, el joven Samuel, anda alborotado y quiere estar al tú por tú con Marcelo Ebrard. En lugar de poner orden ahí en Nuevo León, en donde está peleado con el PRI, con el PAN, con alcaldes, con el presidente del Poder Judicial, con todo mundo. Y anda pensando en otra cosa. En México debería existir una reforma política que, una, no permita que abandonen o se abandonan el cargo los gobernadores, que adelanten elecciones inmediatamente, que haya un cambio constitucional federal. No se vale. No se vale porque no es solo Nuevo León, es México en su conjunto. ¿Qué otro estado está así como Nuevo León? ¿Qué opina usted? Que se reforme para que los gobernadores no abandonen sus cargos. ni los alcaldes, ni los senadores, ni los diputados federales, que todos están pensando en ser candidato a alcalde, candidato a gobernador, candidato a presidente. Y el pueblo y el presente, bien, gracias. ¿Qué opina usted?